Muchísimas gracias compañeros en estudios nos acompaña Wilfredo Méndez. Wilfredo, ya se está cumpliendo tres años de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Cómo han visto ustedes realmente si está cumpliendo con las políticas de seguridad que él juró? No, si nos vamos por los temas de políticas de seguridad deberíamos de tener nosotros una disminución de los homicidios por cada 100 mil lamentantes sustancial y esa información debería de ser objetiva, verificable. Esa información no es objetiva porque hay un nivel de manipulación de la información y no es verificable porque cuando usted quiere acudir a las instancias de la policía, medicina forense o la propia fiscalía en términos generales no encuentra la información adecuada y pertinente. Luego se hace un comparativo con el tema del narcotráfico que fue una de las cosas que él señaló fuertemente que generaban violencia y muerte en Honduras incluso diciéndole a Estados Unidos que tuviera una correspondencia en eso veremos que las acciones que se desarrollaron en su periodo no fueron acciones desarrolladas por el gobierno de la república sino por el gobierno estadounidense a través de la DEA con sus aliados hondureños. Pero también el presidente Hernández, bueno, el gobierno de la república tiene diferentes proyectos. ¿Cómo lo ha observado si realmente están llegando a aquella población que lo necesita? Bueno, yo creo que es muy importante hacer una valoración de corte geopolítico porque en este sentido hay que recordar que Estados Unidos tiene un proceso de intervención y así con esas palabras en el país donde el tema de la seguridad se convierte en un tema importante para ellos. Es decir, cuando usted mira los parques, por ejemplo, de recreación, son fondos estadounidenses a través de la iniciativa CARSI, a través de la iniciativa Mérida, a través de otras iniciativas que se denominan el rescate del espacio público. Entonces, como ve, hay un proceso de acompañamiento. Hay procesos donde usted puede encontrar en barrios y colonias de rescate a aquellos jovencitos, a aquellas jovencitas que pueden caer en maras y pandillas. También hay una enorme contribución estadounidense. Y uno no dice que está malo, está bien. Lo que pasa es que el gobierno de la República debe de aprovechar estas cooperaciones para avanzar en un proceso de fortalecimiento de todo su trabajo a nivel de la prevención de la violencia, que es uno de los grandes aportes. Y en el tema de la seguridad de reacción también debería de tener una disposición muy fuerte. ¿Se puede rescatar algo del gobierno del abogado Juan Orlando Hernández en cuanto a salud, educación, proyectos sociales? Mire, yo miré muy bien algunas acciones que el gobierno de la República desarrolló en el marco de Naciones Unidas. Eso le pudo haber generado incluso algunos ataques a nivel de la Iglesia en Honduras. Sin embargo, él lo hizo en razón de poder tener acuerdos de Naciones Unidas que permitieran, por ejemplo, un nivel de abordaje de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, un nivel de abordaje, por lo menos en compromisos por parte del Estado, para la reducción de la mortalidad materna, mortalidad infantil. Y eso fueron cosas buenas que se pueden aprovechar en el país en función de invocar los compromisos que el presidente ha asumido en Naciones Unidas y que pueden ser efectivos en el país. Muchísimas gracias a Wilfredo Méndez, refiriéndose al gobierno del abogado Juan Orlando Hernández. Compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Estudios principales